Hola jóvenes y jugonas y bienvenido un día más a mi canal Dark Chicken 8 Y a este capítulo 29 de Evoland II Serio Trís Bueno ya se me dio Bueno chicos lo primero recordáis que en el capítulo anterior nos quedamos aquí en los de los vikingos Y que hubo en las minas de Noria, se llamaba por homenaje a los señores de los anillos Había un cofre que no pudimos coger porque no se me ocurrió ver como Y resulta que era súper sencillo Así que vamos a ir un momentito a cogerlo Para que no se me quede ahí pendiente Y no tenemos que ir más allí Intentar ir lo más rápido que pueda Se han pasado a los enemigos Para llegar rápido A ver, corre A ver, esta gente es un coñazo Tengo prisa, tengo prisa No lo ha dado, no lo ha dado Uy, casi Aquí, el coñazo es aquí Ay, me habéis dado, ay, me habéis dado Ay, me habéis dado Tengo prisa, tengo prisa Tengo prisa, tengo prisa Vamos por aquí Y bueno El cofre en cuestión Voy a tener que matar otra vez al tron este De Cansino, no sé Pero bueno, lo que hay No puedo hacer más Ya que no puedo volver atrás Tengo que hacerlo todo Pero bueno Vamos para allá Resulta Que luego Lo estuve mirando ya en el vídeo ¿Vale? Estuve pensando Digo, tío ¿Cómo coño se coge ese cofre? Tiene que haber una manera O sea, no puede ser Que no se pueda coger Digo, dudo mucho Que me den doble salto Como estuve pensando Y digo, digo Teniendo en cuenta Cómo llevamos en el juego ¿No? Y digo Es muy raro Que me vayan a dar ya Al final del juego Algún doble salto ¿No? Es una gilipollez Porque no pega ¿No? Digamos Pues entonces Tiene que haber alguna manera De coger ese cofre Justo en el lugar ¿Vale? Entonces Me puse a mirar el vídeo Y me di cuenta de una cosa Y yo creo que va a ser eso Que no lo sé seguro Pero yo creo que sí Voy a probar Obviamente Como los que no Pero bueno Pues yo creo que sí Tiene que ser por cojones Vamos Es que si no No se puede coger Básicamente Y diréis ¿Cuál tío Es la manera? Pues es muy sencillo Primero hay que bajar Por aquí mismo Da igual por dónde Ah, pues por aquí no era Por aquí era por aquí Da igual Aquí podemos guardar partida No os preocupéis Recuperamos vida Esto, ¿veis? Esto, mira Yo lo acabo de probar Esto es Mira Hay un enemigo de estos Justo delante del cofre Tío Entonces puedo soltar aquí Y de aquí A la de esto de aquí arriba ¿Sabéis? Lo acabo de comprobar Veo ¡Ay! ¡Ay que me pegas! Otra vuelta Pues si tengo que volver atrás Oye, pues ya que estamos aquí Subir de nivel, ¿verdad? Pues ya, para la vida Para lo que me queda Me poniendo unos cuantos enemigos aquí Subo de nivel Se miran experiencia, claro De momento me están dando experiencia Ya empezamos con lo de Me caigo del puente Pues da la gana ¿Sabes? Tío, en serio Que no le doy para abajo Cojones Es que le das abajo Y se cae Pero es que yo no le doy abajo Se tira el solo Me da la gana El bicho este Tirarse Muy sensible eso A ver Estamos a punto De llegar ya al sitio Más o menos Creo Si no recuerdo mal Pero por aquí arriba Pero es lo que os digo, tío Que no le doy para abajo Os juro por Dios Que no le doy para abajo Que se tira el solo No lo entiendo, tío Me da el pedro Claro que sí Qué falso eres, tío Qué me da Vete a la mierda Los Slimes son un coñazo Los Slimes esos ¿Tú, loco? Vale ¿Qué experiencia ahí? Claro, no creía Muere ¡Ah! Vale, estamos a punto De llegar al sitio ¿Vale? El sitio es por aquí Cerca ya Así que hay que tener cuidado No hay que matar Al dicho este Ahora cuando Lleguemos al sitio Obviamente No subo de nivel Pero si yo tengo La barrita llena Ahora sí, ¿no? Ahí está Venga Nivel 26 Chaval, hostia Cuatro niveles De que me den el logro Del máximo nivel Que se supone Que es el 30 Bueno, no sé si el máximo Pero con ningún logro Que llegara al nivel 30 ¡No te vayas! Dios Madre que lo parió Será desgracia Venga Vuelve, maldito Vale Vale, chicos Ojo Que estamos cerca del sitio Aquí está Mira, ¿veis? ¡Ja, ja! ¡Cofre! Toma ya Una estrella es Mira, pues menos mal Que me ha dado por venir Pues si no Luego buscamos la estrella Que te falta, ¿sabes? Sabía yo que era esto, ¿eh? Lo sabía Es que lo estuve mirando En el vídeo Digo, este bicho Digo, si me puedo subir de encima Seguro que cojo el cofre Lo acabo de probar Efectivamente Pues eso es lo que hay que hacer Vale Vale, pues ya tenemos el cofre Ya solo tengo que pasarme Esta mierda de zona asquerosa Otra vez Una estrella, ¿eh? Toma ya Hasta luego ¡Ja, ja! Eso ya es más alto Hasta luego Lo he matado Antes de que toque los pinchos A ver, chicos Venga, poco a poco Va, venga Vamos por aquí A ver, que podemos Que podemos Hasta luego ¡No! Ay, Dios Por nada Otra vez No sé si farmear aquí La... Los niveles que me faltan ¿Sabéis? Porque dan bastante experiencia aquí No soy yo, ¿eh? No llego Bueno Voy genial de vida, ¿eh? Como yo quería Voy chachi fantástico de vida Baja Baja ¡Baja! ¡Pero no me das! ¡Hijo de puta! Está pensado Pa' putear eso No te caigas ¡Qué manía Con caerse solo De los puentes, tío! Que se cae solo Que no lo doy yo Pa' abajo, tío Que se cae solo Os lo juro Que se tira él solo Que yo no lo doy Hacia abajo, tío Lo doy pa'lante Y se tira Es que no entiendo Por qué se tira ¡Qué manía Hasta luego! ¡Uh! ¡Qué desgraciado! Que acaba de llegar La eso, tío Que acababa de llegar, tío Dame mientas Acaba de llegar Como pa' que me dé, tío O pa' que se vaya Mejor dicho Bueno, mirad en la positiva Estoy consiguiendo experiencia Y hago la tontería Pero, joder Estoy flipando, tío Que me das cosas ¿Qué tal sueles, tío? ¿Dos pasarelas? No te vayas Vale Vale Tío, la pasarela Esa última Se mueve demasiado rápido Cojones Llevan dos veces Que se quita Justo llega la pasarela Salto y se quita La hija puta, tío Pero es que salto Tal como llega, tío Que falso Hostia Es que no duele Ni un segundo ahí, colega Joder Que va dos veces Que me caigo Porque la pasarela Los cojones Se mueve antes De que se caiga El personaje encima Otra vez Que casi no es, tío Con tirarse del puente Colega Es increíble, macho Lo hace queriendo Te lo juro Que lo hace queriendo Yo ni pa'lante No pa'bajo Pero nada Detenta Que como estoy en un puente Me tengo que tirar Por cojones, ¿sabes? Me va a pasar Lo más tonto, tío Es increíble, macho Ayer me pasé esto Como dos o tres veces Y hoy No paso de aquí ¿Sabes? Es increíble Otra vez, tío Que llego de sobra Coño Eso está mal, ¿da, tío? Y otra vez se tira del puente Porque sí solo, tío ¿Quiere dejar de tirarte del puente Cuando te salga Tiene los cojones, tío? No sé Es que me toca la moral, eh Que se tira del puente, tío Cuando él quiere Que yo no le doy por abajo, tío Que es que el analógico Lo estoy dando por arriba Precisamente Para intentar evitar Todo el tiempo que puedo Bajar, darle hacia abajo Y aún así se tira, ¿sabes? Está programado como el orto El puentecito ese Para que detecte nada Lo mínimo, ¿sabes? ¿Por qué te caes aquí, tío? ¿Qué pasa con ese? Por culo al dinero Venga, corre Ahora Para allá Por fin, cojones Dios mío ¿Por qué ha costado Este trocito de mierda? Bueno, pues nada Se ha tirado solo otra vez ¿Por qué ha sido los cojones, tío? ¿En serio? Que se tira del puente solo Porque quiere, tío Me cago en el juego de mierda Qué asco me da Está programado como el orto, tío Yo no quería bajar Quería matar al bicho Para conseguir experiencia Pero bueno, nada El tío ha dicho Me tiro del puente Y me ha dado los cojones Pues nada Pues tírate, tío Que te diga Será desgraciado Bueno, pues sí Se hace falso Voy a ver el puente Yo ya no me fui de los puentes Uh, hasta luego Si yo me iba Van los tres juntos Mira, los otros tíos iban separados Ja, truco Le hay que matar al boss ¿Sabéis? Ya me conozco esto Vamos a los chicos Otra vez Pero bueno, hemos conseguido Lo que queríamos Tenemos en la estrella El cofre ese Que no pudimos coger ayer Vamos a ver Cómo sigue lo de los piratas Que no tengo ni idea Tienes que hacer esto Cada vez que vengo aquí Me parece absurdo Pero vale No lo he matado, tío Porque tengo que matarlo 40 veces a este bicho Falso eres, tío ¿Quieres subir, cojones? Que se ha quedado bugueado ahí Habéis visto que le ha dado dos veces La piedra y no me ha dejado subir la escalera No lo sé No, no, no. ¡Qué asco verás, tío! ¿Tienes que ir arriba, de verdad? ¡Baja, anda, baja! ¡Fuera, coño! Vale, ya está, chicos. Lo hemos pasado. ¡Qué coñazo de vos, eh! Tres veces lo he tenido que matar. ¡Qué hago ahí! Pero mira, casi sube de nivel con la tontería. Podría farmear lo que me falta de experiencia y subir de nivel, ¿eh? Buen sitio para farmear experiencia aquí. Bueno, vámonos. ¡Va, vida! Tengo un montón de pasta, me voy a correr. ¿Cuánto será el máximo dinero de este juego? Creo que hay un logro que es llegar a 10.000 de dinero, creo, ¿eh? Creo que están dando bandas tanto, ¿no? 70.000 de dinero. ¿Cómo que se ha ido para arriba? 12 de dinero. Mira, manda cada moneda de 12, ¿eh? Es bastante. 82... No, no, qué coño, me ha dado más. Me ha dado un montón más, ¿eh? A ver, tenemos... 804. 30 me han dado. Tan 30 cada moneda que cojo por aquí. Hostia, pues... La farmear pasta aquí tampoco es un mal sitio, ¿eh? ¡Míralo! Son 30 por moneda que cojo, ¿eh? O sea, entrando aquí y saliendo un par de veces, casi que les llego a los 10.000, ¿eh? ¡Ay! Paso a esta gente, sinceramente, es un coñazo, ¿verdad? No me aportan nada. Venid, deslimes. 8034, con la tontería, tú. Madre mía. Bueno, lo hemos conseguido, chicos. Es que es lo importante. Hemos hecho lo que quería. Vamos a ver. Teníamos que... Bueno, pasarnos la prueba, que la hemos pasado. Así que hay que hablar con el de aquí, ¿no? Para apuntarnos al torneo, ¿no? ¿Qué van a hacer esta gente? A ver. ¡Bienvenido! ¿Has venido a inscribirte en el torneo anual vikingo? Sí. ¿Queréis conocer las reglas del torneo? Sí. ¿Qué quieres saber? ¿En qué consiste el torneo? El torneo son combates individuales. Tienes que derrotar a seis guerreros antes de poder enfrentarte a nuestro jefe. El que primero venza el jefe, gana. Este año, el premio es una cosa que encontramos mientras acabamos el túnel. ¿Qué quieres saber? ¡Los duelos! Durante el duelo, debes alinear las gemas sagradas para obtener energía. Esta energía acumulada te permitirá realizar ataques especiales. Como aún eres un principiante, tendrás que buscar ayuda en tus amigos para realizar los ataques especiales. Cuando termine tu turno, le tocará a tu oponente. Para derrotarlo, le tendrás que quitar toda su vida. Recuerda, solo los verdaderos guerreros escogidos por la gran tortuga pueden adquirir vidas infinitas. ¿Qué quieres saber? ¡Las cansejas! Si alineas cuatro gemas, conseguirás un turno extra. No dejes que tu oponente alinee cuatro gemas. Busca gemas del color que sean útiles para tu oponente. ¿Qué quieres saber? ¡Nada de nada! ¡Esa es la señal! ¡El torneo ha comenzado! ¡Buena suerte y mantente firme! Estupendo. ¿Y dónde coño es el torneo? Buena pregunta, ¿eh? No tengo idea. Supongo que habrá que ver con el jefe, ¿o qué? Necesitarás derrotar a seis guerreros para enfrentarte a nuestro jefe. Ah, vale. Que todo loco de esta gente. Vale. Pues este es el primero. Yo que se venga. En orden tú. ¿Estás preparado para el duelo? ¡Sí! No sé de qué va. ¡Ah, hostia! ¡Mira! ¡Mira de qué va! ¡Hostia, qué guay! ¡El cambio de juego! ¡Vamos, hola! Vale, 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 vale. A ver. ¿Cómo le hacemos daño a este tío? Supongo que con las espadas, ¿no? Si hacemos aquí así, cogemos dinero. Pero hay que buscar. No hay ninguna combinación que me dé dos cosas a la vez. A ver. Mira, esta me da cuatro. Vale. Tienes que ser las espadas para hacer daño al tío, ¿no? ¿O qué? Te deduzco, ¿eh? No sé. Tiene que ser la espada, ¿no? Sí. Tiene pintas, ¿eh? Joder. Eso es precisamente lo que yo quería hacer. Hostia, es difícil esto, ¿eh? Pero claro, tienes que encuadrar las espadas, tío. No me dejan porque esto está cuadrado, claro. Está el cuadrado, no. Congelado, coño. Cuadrado. Joder. ¿Podrías, por favor, ponerme a mí un ataque? Solo uno, tío. Que todo lo que cae solo lo dejas al otro, cacho. No sé qué era vendido ni una vez, ¿eh? Hombre, por fin. Un ataque, cojones. Y se ha puesto el del hielo. Destruye un cuadrado, hace seis de daño, por tres gemas. No está mal. Vale, ya entiendo cómo va esto en condiciones. Oye, 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 ¿qué pasa, cojones? Ese sí gano yo también. Vale, ese cómo va. Vale, 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 vale. ¿Qué haces tú? Seis rojos y cuatro amarillos habría que buscar. Toma, hostia. Por listo. Voy a matar. Bueno, ya sé cómo va, al menos. La próxima vez ya tenemos ventaja. Hace diez de daño. Congela el poder de enemigo durante un turno. Va a matar, tío. Es que no puedo hacer nada. Tengo tú unos extras, pero no cuadro ninguna espada para atacar, tío. Nunca, es increíble. Está difícil esto, eh. Es una gilipolle, pero joder. Y me da, claro que sí. Cago de leche, es que no puedo ganar, tío. Es imposible, macho. Que a mí no me cae ninguna de estas de espada, ¿sabes? Todo lo que hago yo le cae en la espada, pero a mí no, ¿sabes? No, no, no. No, no. No está mal lo que acabo de hacer, la verdad Voy a quitar la mierda esa de hielo para que le pueda pegar No me jodas, otra vez, tío, la mierda de hielo que acabo de quitar, cojones Qué asco, bicho Hay alguna espada que le pueda meter Estaba casi muerto, tío, que si ganamos Azul 3, necesito 4 amarillos, sería lo suyo, pero no tengo amarillos Para poder usar a menos Aquí hay espadas, pero me da miedo, qué hacer así Qué tonto, tenía aquí arriba un turno de espadas, ¿por qué no lo he usado? Para ponerse el bloque de hielo, ¿no? ¿Será cabrón? Aquí me la puedo liar, si muevo esto, esta espada va a caer Es que me la va a dar, tío, es que me va a dar Me la juego La cagué, ¿veis? La cagué Va a matar Decisiones, decisiones, ¿eh? Me cago en eso, tío, qué pesadito estás con eso, colega Ganamos, vale Justito, hemos ganado La habilidad de menos, a más espadas pillan, más daño hace No de mal, pero tuviste tiempo para improvisar Joder, va a gustar, ya sé cómo va, al menos Voy a salir y entrar aquí para que se guarde la partida Ah, no, hay que tocar eso para guardar Siguiente duelo Madre mía, a ver A ver Que pena que esto no valga Quo le No puedo usar yo ninguna habilidad, pero tienen que ser solo los protagonistas. No, no quiero salir de la batalla. Esto nos viene bien. Para la habilidad de menos. Vale, si hago 4 tengo turno extra, ¿verdad? Sí. Perfecto, ahí. No me lo puedo liar por aquí, por este auto congelado. Aquí tiene un ataque y aquí abajo tiene otro, tío. Es que me va a dar. A juego, venga. Bien, turno extra. Vale. Me la he jugado ahí, ¿eh? Completamente, vamos. Vale, chicos. Está complicado esta mierda, ¿eh? O sea, no es fácil, tío. Uy, tengo el poder de menos. Espera, espera, espera. Jojojo. Más espadas, más daño. 4. 2. 3. 3. O sea, es el mejor sitio este que hay 4. Dale. Vale. Vale. No hay de 4, ¿verdad? Creo que hay que mirar para ganar turnos extras hay que mirar lo de los 4, tío. No hay de 4, ¿verdad? No hay de 4, ¿verdad? Mira que se ha hecho un montón de líneas, ¿eh? No hay de 4, tío. Vale. La tía cura, ¿eh? Ojo. Lo menos mal que me cura. Vale. Finna, si conseguimos el poder de Finna, nos curamos, ¿eh? Importante detalle ese, ¿verdad? No hay ninguna de 4, ¿verdad? Ah, joder, es difícil esta mierda, ¿eh? Está guay, pero joder, como cuesta, tío. Ah, bueno, esto... ¿Pero qué? Ah, mira, le he dejado una de 4 ahí. Fuck. Pero no me ataca aquí, no sé por qué. Puedo hacer otra cosa, es que si no me va a matar. Ya casi hemos ganado, chicos, pero claro. No hay ninguna de 4, ¿verdad? No. Vale, pues bueno, hacemos esto, yo que sé. Si quito estas 3, va a caer la roja y le va a caer una de 5. Así que no puedo meterle daño ahí, pero mejor aquí, entonces. ¿Hemos ganado? Bien, bien, bien. Joder, cuesta esto un montón, ¿eh? No es fácil, chicos. Está guay, pero cuesta. Felicidades. Hace tiempo que nadie me derrotará. He guardado ahí. Van 2, quedan 4 todavía, y luego el boss, ¿eh? Esa es otra. Sí, José, estoy supongo la guerra. No hay de 4, ¿verdad? Ninguna, ¿no? Y no hay como atacar, ¿verdad? No, ¿no? Vale, pues empezamos. Haciendo así, venga. Joder, qué suerte tiene, tío. Este es increíble, macho. Quito esta para que no me ataque y le entro una de 4. Ahí, porque sí, claro, que sí de espadas, ¿eh? Ojo, venga, malo por culo nada más, ¿no? ¿Por otra cosa? Me da miedo la habilidad esa que me va a hacer ahora con la espada. Y no puedo pararla. A ver. Me más turno extra aquí que valga, ¿no? Esto no lo puedo mover porque si no le dejo la espada regalada, ¿sé? No hay ninguna más de 4. No. Vale, pues... Esto no lo vale, ¿no? No lo juego aquí. Ah, me han dado turno extra. Qué bien. A menos pelado. Pues bueno, mal, ¿eh? Porque voy a hacer así. Para que no me haga la habilidad esa que tiene. Es que me la lía. Vale, ¿ya era qué hacemos? Una pregunta. No hay ningún ataque, tío. No hay ningún ataque. ¿Qué hago? Está complicada la cosa, ¿eh? Joder, que sí está complicada. Vale, me parió. Cuatro amarillos para menos. Venga. Estupendo. Menos. Dos, tres espadas. Tres, cuatro aquí. Cuatro. Mira, ahí tengo otra vez a menos, ¿eh? Tengo otra vez a menos. Lo que pasa es que no voy a tener cuatro otra vez. Tengo tres por ahí. Primero, hay alguna de cuatro antes de usar a menos. Hay alguna de cuatro que nos pueda ayudar. Aquí tenemos una. Mira, ya más o menos, también. Haremos de una hostia. No hay ninguna más de cuatro, ¿verdad? ¿O sí? Hombre, aquí tenemos. Si bajara esto, pero... Ah, vamos a usar a menos. Aquí tengo tres. Aquí abajo también tengo tres. Que creo que lo que voy a quitar, porque si quito esto... Tres aquí en línea, mira. Vamos a quitar esto, venga, a ver qué pasa. Si hago esto, le quito ahí, ¿no? Correcto. Me voy a mandar turno extra, qué putada. Me toca. Me toca. Yo creo que podemos hacer esto, ¿no? ¡Hemos ganado! ¡Bien! Vale, joder. Está guay este modo, pero cuesta. Al principio, jodido. ¡Ah! Dice, he sido derrotado. ¡Imposible! ¡Nie! Te jodes. Todavía quedan tres más, ¿eh? Ay, Dios mío. Ese no es vikingo, así que... Estos dos, sí. Estos cuatro de aquí son vikingos. ¿Tú quieres jugar? No, este no juega. Por tanto, me quedan estos... Uno de estos... Bueno, o estos... Los tres de abajo, o uno de estos tres, ¿sí? ¿Verdad? A ver, 80. De vida. Eh... No hay de cuatro, ¿verdad? Sí, estoy mirando, estoy mirando. Aquí tenemos arriba un ataque. No hay de cuatro, así que toma ataque. Le he dejado una de cuatro a él. ¡Qué guay! Azul. Azul. Vale. Azul sería hacer rojo. Para menos. Es el que hace pupita, de verdad. Porque es que manía. Cada vez que hago yo algo, me dejo una de cuatro siempre al enemigo, ¿o qué? Es increíble, ¿eh? Poción sanadora, oh, fuck. Tiene poción sanadora. Esto va a costar, ¿eh? Uno de cuatro. También os digo que esto maría un poquito bastante, ¿eh? La verde, qué remedio. Bueno, me ha salido bastante bien, la verdad, pero... ¿Veis? Eso es lo malo. Tal vez mi comodito que tenía, tío. ¡Gracias! ¡Gracias! No. Se me curó un poco y le quitamos vidas Voy a tocarlo aquí, arriba, o aquí arriba, sí No hay de 4, ¿verdad? Parece que no, bueno, pues toma hostia El único movimiento que había, eh Mira, eh, 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 eh O sea, me lo cambias pa' él pa' que el tío me meta 6 espadazos, tío ¿Qué haces, cojones? Si gano yo también, no te jode Me cambia el mapa pa' que el tío me meta 6 espadazos, tío O sea, me estás contando ¿Habéis visto que me ha invertido? Me ha metido 6 espadazos porque se me ha puesto a él, ¿sabes? No es el azar, el azar, mis cojones, tío Tú vas a relazar eso Ah, congelado, ¿para qué le hagas el achita, campeón? Ah, la verdad es que lo parió Se va a curar ahora, así que Tiene la poción sanadora Al menos solo se cura 10, no es mucho, pero Ya me putea, tío A ver Necesito De esto amarillo, pa' menos No es mucho Si tuviera ahora la habilidad de menos, tío, me vendría genial aquí ahora mismo, ¿verdad? Pero necesito color rojo y no hay ahora ninguna configuración roja, como podéis comprobar. No hay ninguna de estas bolitas rojas para usar, tío. Qué mi suerte. Vamos a ver aquí, pues, que no puedo hacer mucho más. No me ha quedado otra, tío. Es que no me ha quedado otra. Esto lo que queda flojo. No me das, claro que soy falso eres, tío. No me entra, a mí no me entra nunca nada, macho. Qué injusticia. No, 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 no. Qué mierda, qué mierda. A matar, tío. Es que me va a matar y se cura, claro. Qué tengo que darle con la espada, tío. Es que si no me da él, ¿sabes? Es que es una putada porque ahora él me quita, ¿veis? El rojo ese que estaba guardando yo para hacerlo no puedo porque me la ha quitado él, tío. Es que es injusto, macho. La puta bola roja, que no entra ninguna, tío. Es que es lo que necesito. Qué asco, tío. Coñazo, colega. Voy a perder porque no me entra la puta bola roja, tío. Voy a matar, tío. Me voy a matar. Por fin, puedo hacer a menos, pero me voy a matar ya. Por fin, me toca él otra vez. Voy a curarme, yo qué sé. Voy a hacer así para curarme. Es que si no me va a matar, tío. Si puedo aguantar un turno, a lo mejor lo mato. Porque ahora tengo menos. Si quieras que no, aquí tengo tres espadas. Creo que lo matamos. Creo que ganó de milagro, creo, vamos. De milagro me ganaba esta pelea. Porque es que no veas el tío. Es que no me entraba las bolitas rojas para hacer el ataque de menos. Claramente te infravaloré. Reconozco mi derrota. Voy a guardar. La madre que te parió, vikingo asqueroso. Vamos a este, venga. 68, vale. No hay de cuatro, ¿verdad? Siempre hay que mirar eso primero porque eso es turno extra, chicos. Me conviene quitar el congelado ahí, vale. Me toca, vale. Te también tiene la poción curadora, joder. ¿En serio? Madre mía, con los turnos extras, ¿no? Oye, oye, oye. Que yo también quiero turnos extras, tío. Creo que voy a guardarme el ataque de menos ahora mismo. No, no, le han dejado una de cuatro ahí, tío. Me cago la... Mira, digo, voy a guardar para meterle la de tres ahí y al final me ha salido mal. Me ha metido él ahí el golpe, tío. Oye, eso no será veneno, ¿no? La poción es la poción esa. Alquimista. Ah, lo que te cambia las cosas. Madre mía. Cuando quieras me dejas jugar a mí, ¿eh? Ah, muy bien. Quitas todas las espadas del terreno. Claro que sí. Así juego yo y me te mato. Todo es muy justo. Me ha quitado todas las espadas del terreno, tío. Se da cabrón. Aquí tengo uno de cuatro, también es un turno extra. Cuatro. Uno de más de cuatro. Me interesa amarillo y rojo para tener dos ataques de menos cuanto antes, ¿sabéis? Es que quita todas las espadas del terreno, cabrón, con la habilidad, tío. Es que así gano yo también. Es que no puedo atacarle. No me deja atacarle. Me quita las espadas del terreno de juego y no puedo hacerle daño, tío. Es que es injustísimo, colega. Vale, pues vamos a tener que empezar a coger... ¿Qué es las verdes de estas, tío? Me gusta, me gusta, ¿no? Encima turno extra, es que... Es que es mala de mía. Tengo que hacer esto, que si no me voy a dar. Solo tres. Es que la verdad es que solo pilla tres. Qué remedio. Me deja ahí arriba. ¡Ahora es el momento! ¡Tengo menos otra vez! ¡Sí! ¡Ahora pilló cuatro! ¡Toma, desgraciado! ¡Muere! Ese combo sí que ha volado, ¿eh? Tengo al menos otra vez. Lo que no tengo son espadas. Pero me va a curar. Con estas dos espadas, mejor lo matamos. ¡Venga, hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Sí! Hostia, tío. Es que te quitaba todas las espadas del tablero, ¿sabes? Dice... ¿Quién eres exactamente? ¿Yo un vikingo? No, desde luego. Voy a guardar. Me queda uno, chicos. ¿O este o el de la derecha? Una de los supremos. Sí, venga. A ver, aquí tenemos una D4, por lo que... Mira, además la meto una hostia también. Toma ya. Qué buen combo este. Vale. Hay que seguir buscando. A ver. D4 aquí. D4 aquí. ¿Te puedo meter algún combo con alguna espada? No. Vale. Necesito bolitas rojas para el ataque de menos. Sería interesante conseguirlas, pero que ya... Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Ahora que hay un montón de espadas cerca, una de otras, sería lo suyo conseguirlo. ¿Sabéis cuál es el problema? Que no hay bolitas rojas. No hay bolitas. Bueno, varía. Si muevo esto, creo que la voy a dar parda, pero bueno, vamos a ver con el juego. Lo sabía. Ah, pues no me la he juntado aquí, no sé por qué. Está buscando bolitas, supongo. No, igual que yo. ¿Por qué cuando necesito bolitas rojas no hay bolitas rojas, tío? Este juego lo hace queriendo, ¿ve? Uf, aquí te puedo meter el gasto, tío. Vale. Turno extra. Turno extra. Turno extra. Ah, no, lo mando al turno. Qué putada. Ahora me vendría aquí en menos. Mira, cuatro espadas juntas para usar a menos, tío. Qué putada. Qué putada, chicos. Tránsamo de hielo. No sé qué es eso, pero me pinta mal. Tío, ¿por qué no hay ninguna combinación de bolitas rojas? Me cago en la leche. ¿Que no entran? ¿O qué? ¿La han quitado o qué, tío? Es increíble, macho. No hay combinación de bolitas rojas. No les ha dado los cojones al juego de darme la bolita roja, tío. Hostia, qué de eso lo he dejado ahí. Ya veis. Turnos extras, ¿eh? Madre mía. Mira qué combo, mira. ¡Oh! Y ahora tengo a menos. Te vas a cagar ahora, desgracia. Aquí tengo cuatro. Y aquí también. Voy a usar esta, fíjate. Madre mía. ¡Hostia! Me ha quitado todo eso, ¿habéis visto? ¡Qué cabronazo! Hay dos espadas en todas partes, siempre. Tío, todo lo que hace son turnos extras y yo no tengo ni uno, ¿cojones? Es increíble, ¿eh? Me toca a él todos turnos extras, tío. Me toca a mí ni una puta más turno está aquí que puedo usar, ¿no es? Es increíble, macho. ¡Qué asco, tío! Me gustaría que yo podré hacerte algo, ¿sabes? No sé, déjame atacarte, aunque sea una vez, tío. No te pido más, pero es que lo dejas, cojones. No te manda. Por lo menos, mira un turno de estallar arriba, que no me esperaba. Menos mal. Así que, ¿por qué ha salido de suerte que si no? A ver. Pensemos. Del verbo pensar. Bolitas rojas no caen nunca, tío. Parece que la quita el cabrón aquel. Es que no me entran, tío. Puedo usar a esta mujer, pero a esta mujer... Bueno, no ha sido mal, mira. Tengo tres espadas aquí ahora. Esto hace bastante poquita. Ya casi lo hemos matado, venga, va. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Tengo menos. Aquí hay tres espadas. ¡Hemos ganado! ¡Dale! ¡Uf! Ha costado este, ¿eh? ¡Madre mía! Probablemente van las bolitas rojas, tío. ¡¿Cómo pudiste vencerme?! Pues con mucho cuidado. Vamos a ponerle vos, chicos. Venga, vamos a pasar a esta zona ya. A por el jefe, venga. ¡Hala! ¡¿Qué?! ¿Ya has vencido a todos esos guerreros? ¡En el nombre de la gran tortuga! ¡Puedes enfrentarte a nuestro jefe! ¡Guau! ¡Qué miedo das, tío! ¿Puedo guardar? No. Bueno, vamos a por el gran jefe. Aquí está la carta que falta, ¿no? Claro, la tiene el jefe, cómo no. ¡Ah, que es un muñeco de nieve el jefe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Qué fuerte! ¡Perdona! ¿Crees que podría ser una trampa? No. Al menos no lo creo. A pesar de su aspecto, los vikingos parecen tener un gran sentido del honor. No me imagino que ellos puedan tendernos una trampa. Creo que tienes razón, Belved. Por lo menos, por lo que sé, ellos tienen que luchar con valentía para alcanzar una vida eterna. Me asusta pensar en lo que le pasará a la gente del continente si los vikingos completan su tonel y atacan el imperio. Creo que no hay necesidad de preocuparse por eso. ¿Por qué dices eso? Piénsalo, Fina. En ningún lugar de los libros de historia los vikingos fueron mencionados. Lo que quiere decir que nunca lograron llegar al continente. Ah, sí. No había pensado en eso. ¿Pero entonces qué fue lo que les sucedió? Tengo una teoría. Pero, por supuesto, no tengo pruebas para respaldarla. Tendría que reunir algunos documentos y reliquias. Pero si estoy en lo correcto, algo provocó el descongelamiento del continente helado. ¿Y qué le hace pensar eso, señorita Belved? Nunca os dije cómo recupere mi libro. Bueno, nunca os dije cómo recupere mi libro. ¿Ese que me permite usar mi poder de hielo? No. Admito que tengo curiosidad. Nunca he visto cómo es eso. Es súper útil. Me gustaría tener uno. Se llama el libro de las Boreas. Uno de los tres artefactos magi legendarios junto con la piedra del tiempo y la llave magi. Me tropecé con él en la biblioteca de Genova, mientras buscaba cosas de los magi. Pude traducir algunas partes, que es por lo que puedo usar parte de su poder. Pero debe haber mucho más que aprender. El archivista largo llevó el libro a la biblioteca después de su expedición al sur durante la Gran Guerra. Su informe parece consistente, debió haberlo encontrado en la tierra de los vikingos. Entonces, si lo entiendo bien, ¿que tu libro salga de este lugar causa que el hierro se derrita? Esa es una posibilidad. El derretimiento del continente helado es un proceso largo, pero si sucediese en muchos países, esto podría incrementar los niveles del mar. Cosa que está pasando en la vida real. Y el mundo se cubriría casi completamente de agua, dejando solo algunas islas. Esto no cambiará el futuro de mi gente. Para entonces, todos los demonios habrán desaparecido. Feta, 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 está roncando. ¿Curo? Sé que te aburren los diálogos largos y te gustaría saltarlos, pero... ¿Estamos discutiendo cosas importantes? Deja de roncar, ¿vale? El culo dice, que no soy yo, de gracia. No creo que soy de Snail, fuesen culpables, señorita fina. Z, 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 Z. Eh, sigue durmiendo. ¡El muñeco de nieve! ¡Está roncando! ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien me llamaba? ¡Y habla! ¿La mata que te parió? Ya diría yo. ¿Quiénes sois? Ah, sí. Ya lo empiezo a recordar. Estaba meditando, concentrándome para el torneo cuando me quedé dormido. Debes estar aquí para el duelo. En ese caso, comencemos. Oh, pero no me he presentado. Soy el jefe de los vikingos. Puedes llamarme George Nieves. Homenaje al Juego de Tronos. No parece muy fuerte, Kuro. Ganaremos el premio del torneo. Espero que sea el fragmento de la llave Maggi. Mi padre me enseñó que no debo fiarme de las apariencias. Tengan cuidado. No cabe duda de que este John Nieves es más peligroso de lo que parece. Un hombre de nieve que habla. Qué ganas tengo de estudiar este misterio. Tú como siempre, ¿no? Bien. Tienes carta también, además. Entonces, aquí hay un regalito para nosotros. Esta es la carta que faltaba por coger aquí en la aldea. Vamos a jugar a las cartas primero. Me apetece, ¿vale? Por cambiar un poco. A ver. No puedo ponerla de abajo. Ni aunque quiera. Porque este me va a dar uno y este me va a dar uno. Así que son tres. Obviamente, fuera. ¿Sabes qué? Voy a romper todas. Así tengo seis puntos para la siguiente ronda. Venga, me la juego. ¡Ay! Me toca. Bien jugado por mi parte. Muy bien jugado por mi parte. Sí, señor. Tío, este que el de abajo quita siete de vida, ¿eh? Por golpe. Pero este tiene el contraataque, tío. Da tres. Qué pena. Bueno, tengo cinco para luego. Venga. ¡Ay! Otro contraataque. Hombre, no está mal. Lo que pasa es que quita tres. Tres. Sí, vale. No está mal. Ponlo aquí. Es que los contraataques molan, ¿eh? Son muy buenos. Este, no, por culo. Y este quita solo dos, tío. Es que no me conviene que quiten dos. Voy a venderlo también. No, tengo que coger que quiten más vida. Si no lo mola. ¡Vikiko! Vale, ahora mismo le quito ocho de vida, ¿eh? Dime que puedo poner la ca... Sí que puedo, ¿no? Dos, son siete y dos nueve. ¡Oh, oh, oh! ¡Te vas a cagar! Qué pena que no puedo poner esto también. Pues ya está. Ahora lo hemos ganado. Si lo hemos... Casi, casi, vamos. Pues ya está. El siguiente turno lo hemos ganado. Voy a poner mamut. Mira, mamut muere. De una hostia porque tiene el contraataque. Así que ganamos. Ya está. Hemos ganado, chicos. Hemos ganado. Mira la que no salió aquí también. Qué madre, vamos. Que podría ponerla, si quiero, ¿eh? Ojo. Sí, pues son cuatro y tres siete y... Ah, no. No podría. Pues nada, lo hemos ganado ya, así que. ¡Que así lo consigo! Toma, te merecen esta carta. ¡Jorn Nieves! La carta de él. A ver, ¿cómo es la carta? ¿Dónde está John Nieves? No te veo, John Nieves. John Nieves. No está, no está. No me lo veo, tío. Me lo ha pasado, ¿verdad? No me lo veo, tío. ¿Dónde está John Nieves? Aquí, bueno, no me lo veía. Mira, ataca de lejos. Cuatro... No está mal. No es la mejor carta del mundo, pero... Lo que pasa es que pide cinco para cuatro. No me pide demasiado, diría yo. Pero no está mal. Podría salvarte de un apuro, ¿no? A ver, vamos a la pelea final, chicos. Venga. ¿Estás preparada para...? No, 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 sí. Venga. Mira John Nieves ahí. Hostia, bolitas de nieve aquí. Ah, que si las coges te congela. ¡Ojo! No sabíamos, ¿eh? Bueno, había que probar. Vale, lo primero que vamos a coger son bolitas rojas, que si no luego no tengo, tío. Se queda congelado mucho tiempo esto, ¿o qué? Se queda congelado y no se quita, estamos jodidos, ¿eh? Pero mucho, mucho, ¿eh? Vale, dura un turno. El congelamiento dura un turno, chicos. Tiene un montonazo de vida, ¿eh? Me quita mucho. Hostia, va a costar un huevo pasarme esta pelea, ¿eh? Va a costar un huevazo, tío. Me quita un huevo y siempre... El tío tiene todo lleno y yo no. Él no se congela, tío. Es injusto. No me va a pasar esto en la vida. Lo voy diciéndole ya. Es que él no se congela, tío. No para quitarme vida, ¿eh? Necesito verde. Necesito verde porque si no, tendrá que curarme, tío. Es que si no me curto, tío. Y ahora que quiero verde, no hay. ¡Ja! Como siempre, no falla esto. Pero si hay rojo. Necesito más rojo. Podría... Mira, aquí hay cuatro espadas juntas. Podría hacer mucho daño, pero no tengo rojo. Y no hay verde para curarme. Me cago en la heche, tío. ¿En serio? Macho. ¿Puede ser más injusto? Ojo, ojo lo que hay aquí. Cinco espadas, ¿eh? Y me ha congelado a la tía que me cura. La mata que te parece. ¿Por qué me congela menos, tío? Me congela la que cura, tío. Cabrón. ¿Me ha congelado? ¿Me ha congelado? Joder, tú no es claro que sí. No, venga. Oye, hostias, que mete aquí nuestro amigo, ¿eh? Tres. Porque tengo que curar. Como no me curo, estoy en la mierda. Vale, necesito... Necesito bolitas verdes para poder curarme. Pero como siempre, pues no hay. Porque cuando te hace falta una cosa, nunca hay, tío. Voy a congelar esto por una vez para que el desgraciado no haga nada. He perdido las bolitas amarillas, tío. Podría haber hecho aquí otras cinco de espadas. Me cago en la leche, que fallo. Ahí la he liado, ¿eh? Ahí la he liado, tío. La he liado ahí monumentalmente, luego. ¡Wow! ¡Qué fallo! ¿Y ahora qué hago aquí, tío? Es que haga lo que haga, estoy jodido, chicos. Si muevo esto aquí, me congelo. Si muevo esto aquí, no me congelo, pero... Te dejo la espada preparada para que me riente. No creo que es la mejor opción. Ha salido menos, pero he roto lo de las cinco espadas juntas. ¡Oh, oh, oh! Ha vuelto. Nos hemos ganado. Bueno, ha ganado. Vamos a hacer un golpe a la derecha, tío. Cinco espadas, ¿eh? Esto es un golpe de la hostia. Ese combo sí que mola. Mira, te hago otra vez a menos, ¿eh? El problema es que no tengo... No hay suficientes espadas juntas, tío. ¡Eh! Tuno extra. Necesito verde, tío. Es que necesito para curarme. Que si no me curas, tío. En la mierda. Así que voy a pasar un turno para curarme. A matar, tío. No hay espadas suficientes para usar a mer. Puedo usar aquí estas tres, pero muy poco. Podemos hacer así y ver qué hace él. Tengo que curar urgentemente. ¡Eh! Tengo cuatro espadas aquí. De esto me gusta más, tío. Necesito curarme urgentemente, chico. Me voy a matar, tío. Es que me voy a matar. Todas las filas tienen un bloque de hielo, ¿verdad? Pero es la primera. Necesito bonitas verdes también, claro. Y amarillas para menos. Y rojas, ¿no? Rojas también, bueno. Es que no. Aquí hay tres amarillas y dos verdes. Rojas hay aquí dos. Vamos a coger esto. A matar antes de que yo pueda matarlos, chicos. Intentando curar. Pero es que voy a turno por curar. Es que no voy a poder matarlo. Me va a ganar porque no me curvo tanto como él. Es que me mata él antes de que yo pueda hacer nada, básicamente. No es suficiente para curarme. Me falta uno verde más, tío. Pero si hago el verde de aquí, me congelaré. No me deja, tío. Es que si muevo esto para el lado... No me congelo. No me congelo. No me congelo. No me congelo. Me puedo curar ahora que voy a matar, ¿verdad? ¿Veis? Es que me va a matar, tío. Es que cada vez que ataca coge un montón de cosas, tío. Que bien me vendría ahora menos, tío. Ahora sí que me vendría bien menos por... Hostia, uno de cuatro. Uh, para ti. No me lo ha contado por el hielo. ¿En serio? Me ha matado, tío. Vete a la mierda. Es que es imposible, tío. Es que el tío cada vez que ataca me revienta. Esta vez no tuviste suerte. Entra, me hace vuelvo el huevo. A mí me noto con los huevos. Casi de gano. Pero, tío, es que el cabrón te coge medio panel y te ataca. Si gano yo también, no te jodes. Es que a mí no me dejas atacar, tío. Además, cada vez que me quitas, me quitas veintitanto de vida por golpe. Cojones, que es que no me da tiempo a curarme. Es que no me da tiempo. Es imposible, tío. Es imposible que yo pueda ganar este, tío. Tan fácil. Casi de ganar, pero es muy difícil, tío. No hay una de cuatro por ahí, ¿verdad? No. Sí, aquí abajo. Pero si lo hago, me congelo. Pero bueno, igual. Ah, pero me he congelado. Pensaba que sí. No hay de cuatro, ¿no? No. Arriba tenemos un ataque que se va a meter, pero que ya. Un turno extra, que bien. Necesitamos bolitas rojas, tío. Pero no hay, como siempre. Si es que no falla. Dele a la red prioridad las bolitas verdes y azules para curarnos, tío. Porque este tío nos revienta, que da gusto, ¿eh? Verde y azules, chicos. Vamos a ver. Una cosa jodida para los dos. Aquí tengo tres azules. Vamos a juntar esas verdes ahí. No hay de cuatro, ¿verdad? Ah, no. Vale, chico. Está difícil esto, ¿eh? No es fácil, la verdad. Tampoco que sea súper difícil, pero no es fácil esta mierda. Cuesta mucho, tío. Sobre todo cuando no te entran los colores que tú quieres. Como ahora, por ejemplo. Esto está todo congelado aquí para conseguir verde. ¿Por qué andas? Es que necesito azul y verde, tío. Pero es que no hay. Azul sí hay ahora mismo, pero verde no. Empieza con sus habilidades. Ya no puedo hacer yo nada. Es que me jode, ¿eh? Hay movimientos, ¿no? Sí, tengo aquí una de cuatro de nieve, pero me congela, cojones. Tiene más remedio, tío. Bueno, pero me ha congelado abajo, que no la uso mucho. Por cierto, la habilidad de esta tía es bastante mala, ¿eh? La de congelar al otro. No, rojo. Rojo, sí, sí, sí. Venga. Y me congela, a ver también. Pero puedo hacer a menos. Puedo hacer a menos. La pregunta es dónde. Solo hay tres espadas juntas. Solo hay tres espadas juntas, tío. Ahora sí. Bueno, aquí tenemos cuatro. Ya empezamos. ¿Qué necesito para menos? Amarillo y rojo. No hay ni amarillo ni rojo esta vez, claro. Pero lo que sí hay es tres espadas aquí juntas, que se las voy a meter de lleno. Y nos curamos también, querido. Vale. No vamos mal. Tampoco vamos bien, pero no vamos mal. Mira qué bien. Buen combo, ¿eh? No lo alíes. Hay que evitar que este tío no se ataque. Pero bueno, vale ya, vale. Turno extra. Me congelo, porque sí, pero vale. Necesito bolitas rojas, tío. Pero él no se congela, tío. Es injusto. Congélate, cabronazo. Ha roto cuatro bolitas de nieve él para el turno extra y no se congela. Pero yo sí, ¿sabes? Es injusto, tío. No hay derecho a eso. Puedo hacer menos, ¿eh? Lo que no hay de espadas ahora para hacer a menos, claro. Me interesa hacer de estos verdes. Podemos curar, ¿eh? Cosa que vamos a hacer. Abajo el todo. Que hay tres espadas. Si le hacemos daño. Venga. Todo curar otra vez, chicos. ¡Ay! No quería hacer eso. Mierda, me he equivocado. ¡Fuck! Me he equivocado, chicos. Me he equivocado. Quería hacer a menos, coño. Que había aquí cuatro espadas juntas o cinco, pero ya la he liado. Creo que había cinco y la he liado. Cuatro, venga. Me puedo curar. ¿Tengo turno extra? Ah, vale. ¿Bolitas? Amarillas necesito. No hay espadas en línea, ¿no? No. Solo dos. Podemos hacer a menos aquí abajo para tres espadas. No está mal. Podemos coger bolitas de estas para curar. No está mal. Vamos a hacer a menos para tres espadas, aunque sea. Intentar. Es que no puedo. Está difícil esta pelea. Estoy ahí pensando bien, muy, muy bien las cosas. Llevamos una hora y pico, ya me lo diré. Vamos a dar de cuenta. Estoy pensándome muy bien los movimientos porque es que si no me lo haría. Es que me lo haría. Habría que curar. El problema es que solo hay dos espadas en línea en lugar de tres que me gustaría. Y menos necesitamos bolitas amarillas y rojas. Por lo que voy a ver. ¿Hay de cuatro primero? No. Pues tengo que tirar esto. Y ahora, precisamente, rojo. Podemos hacer a menos. El problema es que solo hay dos espadas. Vale, pero mira, para curarnos ahora, aquí hay una de tres espadas juntas. Más espadas quitemos, más daño hacemos en línea. Vale, ahora necesitaríamos verde, azul, verde, verde, azul, también, por verde. Para curarnos otra vez, aquí hay verde. Dos espadas, tres para menos, bueno. Oquito a estas tres, oquito a estas tres, que me dan verde, que también me vendría bien. Y esta me daría verde y azul, que también me vendría mejor todavía, así que venga. Vale, de momento estamos aguantando como los campeones, ¿eh? Rojo para menos. Rojo para menos, hay de cuatro, pero ¿tá hay de cuatro? A ninguno de cuatro, ¿no? No, por roja para menos. Venga. Cuatro espadas en... Para ti que va. Me ha vuelto a curar. Vale, aquí dos espadas para menos, pero no, necesito más. Verde para curarme. Me ha de cuatro, ¿no? No. No. Vale. Hay espadas para menos Ya me puedo joder otra vez Cosa que voy a hacer ahora mismo Porque vuelvo a ver cuatro espadas juntas Aquí arriba Casi hemos ganado, chicos Vale, tengo tres espadas juntas ahí abajo para menos A ver si ganamos con este ataque ahora Está 17, casi lo tenemos, casi Necesito rojo, seis Tengo tres, pues mira, con este puedo hacer otra vez a menos Arriba a la derecha hay cuatro espadas juntas No te quito ya, desgraciado No Oh, perfecto Me la ha juntado, mira, me la ha juntado Cinco espadas Estás muertísimo Se ha quedado once de vida, mierda Vale Lo voy a hacer, fíjate Voy a hacer a esta mujer A que no ataque con sus mierdas Me le queda uno Uno, cabrón Recupera vida el cabrón Por cada bolita de esta que coge Es el desgraciado Y se queda uno Eta mierda Como me gane con cinco de vida Que le queda, me da algo ¡Oh, hemos ganado! Gracias, tío Me costó un huevo, eh ¡Joder! Me mandó un logro Matchmaker Todos vosotros sois grandes guerreros Aunque no sois vikingos Sabéis que no es el término Felicidades Ahí está tu premio Ah, conseguiste el libro de Boreas Un tomo antiguo extraordinario Que mantiene a su... Mantiene su calma bajo presión ¿Otro libro de Boreas? ¿Qué significa esto? Es un artefacto único Solo puede haber una copia Bueno, es que es la misma copia que tienes tú Subnormal Aunque es posible Si es este el libro que Verbe descubrió en la biblioteca imperial Debe haber una versión en esa época Tu copia es la del futuro Pero ambas son una y la misma Claro Señor Menos Estoy impresionada Estoy convencida de que Habrías sido un gran rey Si los demonios hubiesen Ganado la gran guerra Le acaba de decir Subnormal Como diciendo Hostia, piensas ¿Sabes? Bárate la Mmm Lo que ha dicho He pensado a él Para ver Dice Que cabrón Me ha dicho tonto Por toda la cara Pero ¿De qué sirve otra copia de este libro? Necesitamos el fragmento de hielo De la llave Magi Y Ceres nos dijo Que la encontraríamos aquí Mmm No sé dónde está el fragmento Pero A toda costa Debemos entregarle este libro Al archivista Largo Pero ¿Por qué? Me gustaría tener mi propio libro Sobre hielo Pues para que Ella pueda conseguirlo Y tener poderes Si no se lo entregamos Alteraremos el futuro Y quizás no pueda encontrar el libro En la biblioteca Tampoco visitaré las ruinas Magi O la isla maldita Quizás ni siquiera nos conozcamos Las consecuencias son imprescindibles Impredecibles, perdón Ella tiene razón Señorita Fina No debemos arriesgarnos Tampoco quiero que desaparezcas Creo que nos Encontramos Con Largo En el pueblo vikingo Vamos a entregarle el libro Y continuemos buscando El fragmento de Hielo Estos extranjeros Son muy raros No entiendo nada De lo que dicen No sabes nada John Nieves Se va Kuro Me temo que Ya hemos alterado Demasiado el curso De la historia Pero me imagino Que no es nada Comparado con Lo que sucederá Una vez que Usemos la llave Magi Nunca he conocido A una humana Como la señorita Belmen Ella no hace diferencias Entre humanos y demonios Pero si te acabo de decir Tu normal Para ella Ambos somos sujetos Ambos son sujetos Que merecen ser estudiados Wow Y algo más Los extranjeros Hablan de cosas Tan extrañas Ponerla hasta luego Vale Vamos a ver Con el tío Este que está aquí Puedo guardar Bueno Aquí está El que Este es el que Hay que darle El libro A lo mejor Me daré El fragmento ¡Mmm! ¡Sólido Snail! ¡Aquí! ¡Qué coincidencia! Bueno Esto es lo que nos dijo ¿No? Tiene que ser espectacular Blablabla Durante un tiempo Pero gracias Porque encontré Mi camino Lo de siempre Vale Vale La biblioteca imperial Este será El trabajo de mi vida Los viajes Del largo Vale Ya le damos el libro Que será el que está Bajo el todo ¿No? Supongo Y lo de boreas Tomás Queremos donar Este libro Es un valioso Es un valioso tomo De la antigua civilización Maggi Tienes que llevarlo A la biblioteca imperial Sin que se dañe Un libro De la época Maggi ¡Qué descubrimiento Que lo extraordinario! No sé cómo Agradecértelo Oh espera Toma esto Me topo con esta extraña Piedra En las cavernas Heladas No se puede comparar Con tu libro Pero es todo lo que tengo Para darte a cambio Y me da el fragmento Que sí Oh vaya No me lo esperaba Fragmento de hielo Una de las cinco piezas De los magis Pide disculpas nuevamente Por no tener un Algo mejor Que darte por el libro Yo Creo que esto Será más que suficiente Bien Me largo a recorrer El mundo otra vez Que tengas mucha suerte Hasta luego Oye Me das Me das por el libro Me aseguraré De que llega La biblioteca imperial Bueno pues tenemos el libro Bien Por lo que hemos acabado Ya aquí Nos queda Un solo fragmento Fíjate el palo de en medio El que está con lo de los piratas Hay que buscar a Hay que buscar a A la tía esa Que quedarle la carta Tú Que no sé dónde está Todavía Oye no será No será la vieja esta Que hay una A ver Espérate Había una tía Ahora que me acuerdo de acordar Había un personaje fuera En el mapa mundi No será ese ¿No? Tiene pinta ¿Verdad? A ver Hay que irnos de aquí A ver si me deja esto Vamos al futuro ¿No? Ahora hablará esta mujer Ahí está ¿Ves? Buen trabajo Has encontrado El fragmento de hielo En el futuro El continente De lado casi desaparecido Espero que los vikingos Aprendan a nadar No me gustaría sentirme Responsable De su desaparición ¿No crees Kurov? Regresa a verme Si necesitas más información Sobre los fragmentos De la llave Va allí No lo necesito ¿Dónde está el último? Lo que no sé es cómo llegar Pero yo creo Algo me dice Me parece Esto lo cogí ¿Cuánto lleva? 85% del juego Chicos Ya que ven A ver Si estoy en lo cierto Que no estoy seguro Pero si estoy en lo cierto Aquí En el pueblo este al lado Hay una tía En el mapa mundi ¿Será esa la tía La que te va a dar la carta? Por cierto Aquí no hemos mirado Si hay algún cofre O algo Ah, hay una carta Pues mira Vamos a hacerla Antes de que se me olvide ¿Quién tiene la carta? ¿Tú? ¿Tú? Pues vale Ya con esto acabamos ¿Eh? A ver 20 tiene Puedo ponerte 2 Y una 3 Y una 4 No me da Vale Es que para 12 vida Que quita Paso Te doy un turno de cortesía Venga A ver que haces Empezamos con los viejos Tío Ya empezamos Bueno La carta como que va a salir Ahí arriba Pues nada Te vas a cagar Voy a quitar al viejo Para que no le dé puntos Y yo ahí con 8 Ahora le voy a meter duro No El capo de estar ahí abajo No me preocupa Que me quite uno de vida Por turno Me da igual 7 Pero no puedo ponerla ¿Verdad? 3 2 5 Y una 6 Que pena Pero que si podemos poner Es esta Que tiene también El contraataque Lo va a matar seguramente Pero bueno El viejo otra vez Como lo odio Muñeco de nieve Hazme muñecos de nieve 2 Y 2 Son 4 Y 4 8 Por 1 Oh Que puta La ¿Por qué no? Le queda un turno a las viejas Y pone otro Y pone otro Este pone mucho Otra vez Madre mía Bueno pero he ganado ya Porque el de arriba Le quita 8 Y le queda 4 de vida Así que por mucho que hagas Has muerto Game over Compañero Mira Pronto Y ya está Moverno Supongo que me dará El viejo ¿No? Este o algo de eso Pero me falta una carta de viejo De esas Buena partida Toma te me haces esta carta ¿Qué me das? C4PO C3PO de Star Wars C4PO A ver ¿Qué carta es esa? No me suena C4PO Wow ¿Dónde está? Aquí Ah el bicho este Mira Este no está mal Quita 2 de vida Para dar por culo Está bastante bien La verdad Para molestar al enemigo Guay Aquí hay nada más ¿No? No Y aquí arriba Por si acaso ¿Puedo subir? Sí Por si acaso Vamos a mirar No sé No hay nada Vale Vámonos Ya miramos todo esto ¿No? Aquí no puedo aparcar Tío Aquí no sé Me da que hay algo Secreto Pero Aquí ya lo cogimos todo ¿Verdad? No Hay una carta Ah Verdad Este es el minijuego De las naves Pero eso hay que hacerlo Ya lo haremos Tenemos que jugar también El minijuego De la música Hostia Que se me olvidaba No me acordaba de eso ¿Aquí lo cogí todo? Pregunta Sí Aquí sí Pero en el pasado Y en el presente Me faltan cosas ahí Vale Si estoy en lo cierto Que no lo sé Pero lo vamos a averiguar Ahora mismo Vamos a ir aquí Para cambiar de época Que es lo más rápido Y más fácil Se supone que al lado De esta Había una tía Que está en el mapamundi Que dije yo ¿Qué hace esta tía En el mapamundi? Creo que es esa La que queda de la carta Porque Es el único personaje Creo que con el que he hablado Para darle lo de la carta De los piratas Estuve pensando ayer Porque digo ¿Quién cojo será la de la carta? Y me acordé Que había un personaje aquí Aquí Que no está aquí ahora Será en la siguiente época Entonces ¿No? O está aquí Creo que está Esta 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 Oye aquí hay alguna carta Aquí hay una carta Mira el viejo este ¿De quién es? ¿Esta? Ah de esta Pues esta tía No habla con ella Tía O yo no sé Creo que es esta La que queda de la carta Porque Es el único personaje O esto es un tío Y eso es un tío Así que no lo van a hacer Obviamente Voy a jugar la carta A partir de la carta Supongo que me va a dar su carta Siete Dos Y una Tres Y bueno Cortesía Venga Igual que antes A ver Creo que la que queda de la carta Es a esa De los piratas Algo me dice No lo sé Pero Es que no tienes Es que es el único personaje Que creo que no Que no he hablado con él No lo sé Es que es el único Creo Es que no puedo hacer más Tío Sí Ponte Ponte aquí Me va a quitar Tres de vida El otro Pero bueno Siete Si la pongo Y me va a meter de hostia Primero Que me quitaría vida Pero Pero Esta quitaría tres Pero Tiene ocho de vida Bueno Vamos aquí Para aguantar un par de turnos más Me hemos ganado Bueno ya no A no ser que Lo mate A esta Bueno Quito cinco Tengo que quitar todavía Cinco más de vida La carta de arriba Quita cinco Hemos ganado Si la puedo poner Hemos ganado Y puedo ponerla Si puede estar Hemos ganado Cinco y cinco Diez Que es lo que tiene de vida Así que hemos ganado Ahora Como se nota Que ahora que tengo Un montón de cartas Ganamos casi siempre Es muy raro Muy bien jugada Podrías enseñarme a jugar Toma Te mereces esta carta Pirata Roberts Me han dado la carta El pirata Roberts 51 y 61 Ojo ¿Dónde está el pirata Roberts? A ver que lo veamos Míralo Este es el que hay que darle El que me ha dado la carta Para dársela Pues si me da la carta Esta mujer Tiene que ser ella La enamorada Tiene que ser Tiene que ser Por cojones Cinco y siete No está mal Pide seis No pide tampoco tanto Puede ser interesante Poner esta carta Lo único que pasa Que solo ataca No hace nada más No tiene el hacha Ni la espada Así que bueno No está mal A ver Te doy la carta A ver Vamos a ver Es tú Un sueño Que algún día Mi príncipe azul Me llevará En su corcel blanco Quizás eres tú Por la expresión De su rostro No creo que Kuro lo sea Podría serlo ¿Cómo? Oh Tienes una carta Para mí Ah Es esta Ah Eso es tan adorable Déjame leerla Esta es la de la carta Pirata Ah pues ya está Ya hemos abierto entonces La última zona del juego Chicos Carta de amor El último fragmento Es de nuestro acceso A él La respuesta es sí Siempre te admiré Mi amado pirata Roberts Nunca te imaginé tan joven Con ese intenso color de pelo Y esas gafas Que no soy yo Eres exactamente mi tipo La carita me No va a ser que no Creo que es un pequeño malentendido Esto te probará mi amor por ti Señorita Señor Roberts ¿Qué me da? Conseguiste un perfil de Tinder Encuentra su único y verdadero amor Qué romántico Que romántico Perfil de Tinder Creo que eso debería ser suficiente Regresemos a ver al viejo pirata Vale Jejeje Le contaré a todos mis amigas Que el pirata Roberts Es un hermoso joven Con el pelo de color fuego Ah Esta es la que esparció los rumores De nosotros Hay algo más aquí Aparte de la carta del pirata Roberts Eh no Y aquí Aquí no hay nada Vale 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 chicos Pues ya solo tenemos que ir a hablar con el pirata Para que nos dé Eh Bueno Para que nos transforme en pirata Y que nos dé Eso acceso a ir aquí arriba Pero aquí hay que venir en el presente Aquí en el volcán Que está la guarida de los piratas Aquí está el último fragmento que me falta ¿Vale? O sea que ya casi que lo tenemos todo Guay Estamos en el pasado Ya que estamos Está la herrería del tío este ¿No? Aquí Esto es la herrería ¿Verdad? La herrería sí Vamos a hacer una de las piezas Que puedo ya Por cierto La penúltima Y Hola Quiero las botas El cinturón valía Valía dos Y las botas tres ¿No? Si no recuerdo mal Tengo tres Las botas Que pide tres Tres trozos ¿Quieres? Sí Vamos Pues chicos Tengo las mejores botas del juego Me falta el cinturón Que son dos minerales Doricón Que me estaba a encontrar todavía Pero estamos a punto de tener la mejor armadura He terminado Toma ya Bota Doricón Muy duradera Es cómoda Con estas botas de tus pies Puedes cruzar de todo Estoy orgulloso de mi trabajo Por favor Vuelve cuando quieras Si necesitas otro objeto Vale Me falta el cinturón solo tío Pero voy a encontrar esos dos minerales Me quedan seis estrellas Diez cartas Y los dos minerales Doricón Los dos para el cinturón Y tres de mana Para dárselo a Para subir a menos Al máximo Claro está Que no sé si tengo por aquí el mana ¿Tengo alguno de mana? Creo que no No me suena No, no tengo nada Cero Pues hay que conseguir tres Supongo que estarán los tres O al menos uno o dos de ellos Estarán en En los dos piratas Que vamos a ir Creo Vale, habría que ir al presente Vamos a ir al presente Aquí me dejé algo sin coger Por curiosidad Un cofre Es que es el cofre que está aquí arriba Que no sé cómo coger Es verdad Hay un cofre ahí arriba Que dice que está aquí, ¿no? Por aquí más o menos Aquí arriba No sé cómo Aquí está la música Hay que hacer lo de la música Dice el cofre que está aquí Pero aquí no puedo meterme ¿Veis? No hay cofre No puedo meterme para allá No hay cofre Es imposible A no ser que pueda entrar por detrás De El edificio este Que no, no puede ser No, no No me deja entrar el juego O haya alguna manera de Entrar por aquí O algo La madía esta No Es que hay un cofre ahí atrás La única manera que se me ocurre De ir a ese cofre, chicos Es entrar por aquí Por las alcantarillas Y salir al otro lado Que es algo fuera de las murallas ¿Sabéis? O sea, me vengo por aquí Que hay un cofre Que a lo mejor este cofre Es el que está ahí fuera ¿Sabéis? Es que es capaz O me meto por ese boquete Espérate No creo, ¿no? No puedo entrar ni nada Es que dice que aquí hay un cofre A ver El cofre dice que está a la derecha Tiene que haber una manera de ir a la derecha O coger ese cofre Obviamente A ver si podemos ir por aquí Es que el borde ese Es salir fuera del mapa ¿Sabéis? Y por aquí abajo Tampoco parece A no ser que haya un caminito secreto Que no haya visto A lo mejor puedo ir por aquí Por abajo No, se sale Se sale Espera, ¿desde aquí? ¿Puedo ir desde aquí? Ah, puede ir desde aquí Ah, pues ya está Pues ya está, chicos Desde aquí el camino, ¿no? Pues ya está Aquí está el cofre Que faltaba Que locurón Y yo dando vueltas Y resulta que puedo ir desde fuera Míralo Ahí está ¿Una estrella? Una estrella Me quedan cinco solos, chicos Aquí está todo Cero de cero Como podéis ver Pero Voy a salir Para entrar directamente ¿Pero es el cofre De las alcantarillas? Es la pregunta del millón Porque hay un cofre Ahí abajo Ese es el cofre Que me faltaba Es la pregunta del millón Porque si no Hay un cofre ahí abajo Que no sé cómo se coge No, está el cofre, tío Hay un cofre aquí Que no sé cómo coño Se coge, chicos Hay un cofre aquí dentro En algún lugar Que no sé cómo se coge Esto que mirarlo De alguna manera Tenemos que Tenemos que buscar La manera De encontrar ese cofre, tío Voy a mirarlo A ver si lo encuentro Fuera de cámara Miraré A ver si veo Cómo está ese cofre Tanto menos Para saber cómo llegará él Que no lo sé Dicho esto Pues nada más Lo voy a dejar aquí Diría yo Mañana haremos O hacemos lo de la música Para acabar Vamos a hacer lo de la música Venga Tengo que pasarme Tengo que pasarme la primera Cada expansión En difícil Vale Lo que me queda Y luego la segunda En fácil Pues tengo dos De las cuatro hechas Tengo que pasarme Esta en fácil Y la magus en difícil Porque esta la hicimos ayer Vamos a empezar Por magus en difícil Venga Voy a dejar los dedos Otra vez Como siempre Como ayer Pero venga Voy a intentar No prometo nada Vamos 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 Si ven los dedos Como ven los dedos Es difícil darle A todo a la vez ¿Sabes? Si fueran los gatillos Del mando Sería más fácil Pero es que son los botones Entonces cuesta un montón Darle a todo a la vez Porque cansa ¿Sabes? Es que cansa Y esto es para que me den Una carta Supongo que me dará La del mago Este El boss Supongo No sé Porque está enlazado Al videojuego este Que acabe la canción Ya Por el amor de Dios Que tengo las manos Reventadas Tío En serio Acaba Tío Por tu madre No cansa No cansa No cansa Perdida ya por tu madre, canción asquerosa, menos mal que la siguiente es la fácil, que aún así cansa igual, pero por lo menos es fácil, tío. ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡Eres bueno! Has completado tres canciones, siéntete libre de probar las otras, me queda la otra canción pero en fácil, ¿vale? Hacemos mañana, ¿vale chicos? Porque si no es que me hubo en las manos, estoy cansado un montón esta gripe, mañana lo hacemos y ya conseguimos la carta que me falta y voy a mirar también cómo se coge el cofre, ¿vale? Voy a dejarlo aquí, mañana hacemos la canción, conseguimos el cofre ese que me falta y nos vamos a los de los piratas y ya pues seguimos para conseguir el fragmento que me queda de llave. Y ya luego cuando tengo el fragmento no sé qué es lo que habrá que hacer, pero me queda bastante poco, cinco estrellas, diez cartas, dos mineradores y con... y la habilidad de menos máxima, los tres de mana para subirla. Y ya estaría. Prácticamente. Habremos acabado el juego, más o menos, ¿vale? Así que nada más, vamos a dejarlo aquí chicos, espero que os esté gustando la serie, como siempre si os está gustando ponedad con un buen like, que ya eso me ayuda mucho a saber que os está gustando y por tanto la subo con más ganas, ¿no? Y nada más, muchas gracias a todos y a los chiquerechos, se despide de este capítulo, no me acuerdo, veintitantos, el que sea de Evoland 2 y como si os ha gustado podré compartir y suscribiros al siguiente capítulo, pues continuamos dándole caña. Hasta el próximo. ¡Adiós chicos!